. Cristina Cifuentes y sus fotos antiguas se hacen virales tras el escándalo de Sumaster . Cristina Cifuentes está en los últimos tiempos en el ojo del huracán por el caso del supuesto fraude de Sumaster. Según se ha ido publicando en distintos medios a lo largo de las últimas semanas el máster que posee la presidenta de la Comunidad de Madrid habría sido un fraude, ya que desde los aprobados hasta la defensa del TFM podrían ser falsos. . Cifuentes ha evolucionado más que un Pokémon. . Viendo esto tampoco me extraña que los compañeros de máster de Cristina Cifuentes no la recuerden. . A ver si lo que pasa es que Cifuentes fue al máster pero no la reconocen. . ¿Por qué Cifuentes de joven era Esperanza Aguirre? . 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